Talleres Nuestra Señora de los Milagros en el puerto de Santa María, Cádiz. Somos un taller mecánico multimarca especializado en electricidad del automóvil, diagnosis del vehículo, pre-ITV y neumáticos. Trabajamos con todas las aseguradoras y formamos parte del grupo Eurotaller. Visítenos en la calle de San Juan, número 43, teléfono 956-850-561. Gracias por ver el video.